Aún recuerdo el día que te fuiste Sin mirar atrás me dejaste Pero aún tú sigues siéndolo todo para mí Y esta canción es porque te quiero A veces siento que te tengo y lloro cuando te pierdo Me tengo que conformar siempre con tu recuerdo Si sueño contigo pierdo la noción del tiempo Día y noche tú te adueñas de mi pensamiento Y sinceramente esto es lo que siento Tus palabras las escucho susurradas por el viento Por mil golpes que me regala esta vida Te voy a decir que mi corazón no te olvida Te amo, te pienso, te quiero, te adoro Te extraño cada paso que marco y avanzo solo Tú me pediste la luna y te la di Pero sin despedirte tú te marchas desde aquí Y ahora por favor si escuchas estas palabras Quiero darte a entender que tú en mi vida faltas Que te necesito más que al aire que respiro Que me gustaría volver a vivir momentos contigo Si me hubieses dado la mano Nada de eso habría pasado, lo sé Y el no tenerte aquí a mi lado se me aferra al corazón Y no te miento, cuento las estrellas y podré Con ellas curar la herida que nunca me curó el tiempo Y vuelve, vuelve por favor te lo pido Si tú no estás yo siento que me pierdo en mi camino Y cada tarde robo tu recuerdo a cada foto Mientras el corazón roto busca un loco que lo salve Por favor no digas nada Solo piensa en nosotros y el amor que se palpaba Solo piensa en las tardes de calor que nos unían Recuerda lo que tus te quiero siempre prometían Y dejo de gritar al cielo pero tú estarás en mi mente No habrá nadie que pueda borrar lo que siento Y sé que sientes tú también por mí Pero dejaré en tus manos si quieres volver aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!